¿Cómo se llama? Elizabeth Santo, gloria al Señor. Vamos arriba hermano, vamos a la presencia del Señor, Dios eterno, Dios bueno, Dios de amor, Dios de infinita bondad y misericordia. En esta hora Dios mío vamos delante de ti, pidiéndote por esta joven Elizabeth Santo, Señor esperando que tú seas glorificado, Señor que tu honra conforme a tu voluntad Dios mío. Padre mío esta joven con ojos de piedad, Señor ten misericordia, el tiempo de los milagros aún no ha pasado Señor, yo te pido que tú obres conforme a tu voluntad, dada la fortaleza al compañero Santo, oh Dios nuestra familia, Señor estate con ellos, Dios mío en este momento, Señor ella está en el hospital, pero para ti no hay distancia, Tú puedes llegar a aquella habitación, Dios mío glorificarte, a la gloria de tu nombre, Señor sea, oh Dios mío tu nombre, al lado de los siglos, de los siglos Señor, porque tu siglos ya te odió, Señor, y nosotros entregamos tu voluntad, Señor, Señor, que te odiéramos tu voluntad, Señor, y entregamos el voluntad, Señor, es el doble, Dios mi amor, Dios mío tu nombre, Dios mío列. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Muchas gracias, Señor Secretario.